Hola, hola mi linda familia de YouTube, yo una vez más por aquí espero que se encuentren súper bien Mi nombre es Yeti Dayana, pues si es que no me conoces, si es que me estás viendo por primera vez Y aquí en mi canal te hablo sobre la vida cotidiana del cubano desde mi perspectiva y mi punto de vista Es un canal variado Bueno familia, en el día de hoy vamos a estar celebrando el cumpleaños de mi mamá aquí en Cuba Ella está cumpliendo tanta edad, ella no lo quiere decir Y entonces voy a estar argumentando, grabándoles todo el día para que ustedes vean Cómo vamos a pasar el día de hoy aquí celebrando el cumpleaños de mi querida madre Y bueno, si me estás viendo por primera vez, es muy importante para mí que te suscribas a este canal Si es que aún no estás suscrito, en el botoncito que se encuentra por ahí abajo que dice suscribirse Que es completamente gratuito, me dejes tu like y un comentario al final del videíto comentándome qué te pareció Entonces nada, nos vamos Bueno, aquí tenemos a la cumpleañera Mami, cuéntame cómo estás pasando el día de hoy Espectacular, todo el mundo en función, mi mamá y a mi Lea haciendo el pollo, mi mamá haciéndose su pelo Y a Eti se cogió el cumpleaños para ella, a Eti arreglándose las uñas Y yo voy ahora a un rato para la palma Les explico que ella va a estar brotada, se piensa que la fiesta es de ella, no es de ella, es de su mamá Entonces, como ahora yo me voy a ir para mi casa porque ya me hice el pelo, como ustedes pueden ver Me llevo a mi hija para la palma ¿Para qué o qué? A ver que se nos pegue en la palma ¿Pero qué ha pasado? Así que, felicitaciones a todos los cumpleañeros de agosto y comienzo de septiembre El cumple mío es el domingo No puedo decir, cumplo 36 ¿Qué? ¿Qué? Mi hija cumple 42 ¡24! Mi hija cumple 42 y yo 36 Este chino está loco, hay que largarnos Los quiero a todos, chao Besos y muchas bendiciones Y sigan dándole like a mi niñeta Chao Bueno familia, estamos en los preparativos La fiesta como tal no ha comenzado Entonces, les voy a ir mostrando cómo están las cosas preparadas Para ir haciéndolas más adelante Yo estoy esperando, mi hermana se está arreglando las uñas Porque como la fiesta no ha comenzado Y yo vengo atrás, porque miren esto Ya me tengo que rellenar ya Entonces cuando mi hermana vire, voy para allá Porque tengo estas uñas en candela Voy mostrándolas cómo van las cosas Miren, aquí está el cake Que dice muchas felicidades Es de chocolate Aquí están las croquetas Guardadas en este pozoelito Ahorita las vamos a estar friendo A mi mamá les regalaron esta caja de cerveza Una amistad de ellas Que las vamos a meter en el frío para que se enfríen Y cuando empiece la fiesta tener cervecita para tomar Y en la cocina, como ya les mostré Están picando los pollos para hacer la comida La fiesta la vamos a estar celebrando aquí en la casa Tranquilo, con la familia y las amistades de mi mamá Porque mi mamá no quiso irse a salir Entonces vamos a estar afiriendo la fiesta aquí en la casa A mi me hubiera gustado Haberlo a salir y que ella pasar un tiempo con nosotros Disfrutando Porque al final esas son las cosas que se quedan Pero bueno, ella quiso quedarse en la casa como siempre Y entonces vamos a cumplirle la petición Porque al final el cumpleaños es de ella Es la cumpleañera Así que hay que hacer lo que ella quiera Y bueno, nada Voy a ir grabándole pedacitos Para que ustedes vean más o menos Cómo se pasa un cumpleaños aquí En Cuba Con la familia y tal ¡Suscríbete al canal! 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 Y bueno, familia, hasta aquí el video del día de hoy Espero que les haya gustado muchísimo Si fue así, no olvides dejarme tu like suscribirte al canal si es que aún no te has suscrito bueno el vídeo fue un poquito así medio que loco porque ustedes saben que es un día de fiesta y bastante ajetreo pero más o menos aquí así fue como pasamos el día de cumpleaños de madre hubo muchas cosas que por supuesto no los pude argumentar porque o grabamos hacía las cosas pero bueno lo importante es que pudimos haber pasado un día bonito maravilloso armonioso aquí en compañía de los familiares y amistades digital y nada que nos estaremos viendo un próximo videíto hasta la próxima